Si Lili anda en algo, lo sé, lo sé, está rara, está rara. Seguro, está haciendo su vida. ¿Y ese cuándo, sabes? Desde que me pilló chateando con una chata en el chat. Muy bien. Eso quiere decir que tú también estás haciendo tu vida bien. ¿Y? ¿Sabes dónde la vi? En la calle. Ahí en la calle. ¿Sabes con quién iba? Con Carlos. En Narizotas ese. Ahí los dos, risa y risa. Pesos. ¿Y tú crees que entre ella y Carlos hay? Obvio. Obvio que hay. Se lo dije, se lo pregunté. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué me dijo? Nada. Es lo más lógico, Pipo. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, Carlos siempre le ha tenido ganas y ella le ha tenido ganas a él. Eso lo sabía todo el mundo. ¿Ah, sí? Pues yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Me siento mal. Voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar. Tranquilo, Pipo. ¿Estás celoso? Nada más. ¿Celoso yo? No hagas rey. Celoso. Merito que va a estar celoso. Los celos son una respuesta emocional perturbadora. La cual uno siente cuando ve a uno amenazado. Lo que es de uno. Lo que uno considera lo propio. Celoso soy yo. No, 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 no. Si Lili ya no es más mi Lili. Yo tengo la solución para tus celos. Sí. Tus amigas, pero cuestan carísimo. No, 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 no. La última vez... Twinbook, Pipo, Twinbook. Un par de amigas, un par de contactos debes de tener. Sí, sí, sí los tengo, pero empiezo a comunicarme con ellas, después me hago su mejor amigo, ellas mis amigas, me empiezan a platicar sus dramas, yo los míos, tus hijos... Vete al psicólogo para eso. Sexo, Pipo, te estoy hablando de sexo. Sexo, así, así nada más. Sí, el sexo, el sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero de las experiencias vacías es la mejor. Te desconozco. De las me causas picoso, cosita. No me entiendes. Yo soy un hombre sensible que está buscando una mujer con la cual conectar, ver a través de su mirada el alma. Aunque no les vea la cara, no importa. Yo creo que tengo un sitio que te va a encantar. ¿Y? ¿Cómo la ves? Pues excepto la cara, les veo todo lo demás. Pero no que te interesaba conocer gente de su esencia principal. Sí. Mira, aquí tienes oportunidad, hombre. Ya vi. Oye, ¿cómo se llama este lugar? Solos y sola. ¿Nunca hayas venido? Sola nunca. Y con Pipo menos. Vengo con Vera todo el tiempo. Aquí encuentras de la mejor acción, mucha acción. Es lo bueno de no tener hijos. Es lo bueno de tener mente abierta. Aquí tú le puedes dar una palmadita a alguien y no te dicen nada. Júramelo. Mira, 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 mira. Mira. Espera. Tocó la cola. Es un lobo. Una fiera que me encanta. Y hecho así, un descontrol siempre, todos con todos. Le tocaste y no te dijo nada la de la cara feliz. Ah, imagínate la fiera que debe ser esa de la cara feliz. ¡Dámelo, dámelo! Hola, niñas. Llegó su lobo. ¿Y a qué cochinita le voy a dar chicharrón? A ninguna. Consíguete una. Más bien anda a usar esa de la máscara de la cara feliz. Esa, esa. ¿Qué quiere? Con permiso, ¿eh? ¿Qué quiere? Con permiso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? De verdad que no, mira, óyeme. Esto no es para mí. Yo me voy. Hola, Charly. Me voy. Ah, mira, te presento a mi. Hola. Hola. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hola, risitas. ¿No te gustaría conocer mi nido? ¿Por qué no vuelas, imbécil? Ah, caray. Es imbécil, ya lo había escuchado antes. Ah, no. Ya verás, vamos. ¿Vamos a la mía? Sí. Eh, como que no, no he logrado conectar. Yo creo que ha de ser la máscara que las espanta. Hombre, entonces usa la mía, ¿eh? Loma. Contesta, contesta. Este, este ganador. Ah, de lobo, ¿eh? Eso es, me gusta. Me gusta, me gusta. Cachorro, pero lobo. Bueno, bueno, sí, más pequeñín. Con permiso, ¿eh? Ven. ¡Aú! ¡Aú! ¡Den, den, 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 den!